Muchas gracias. Qué mal se lo pasan, ¿eh? Muchísimas gracias a El Corte Inglés. Por cierto, este es... Llegamos a otro de los momentos. Un momento que para ellos es muy complicado, pero os lo vais a pasar pipa. Porque es el momento del bañador. Desfile en bañador. Y ya lo habéis visto. Los habéis visto en el vídeo, los cuerpazos que tienen. Los vamos a ver ahora. Pero, ¿dónde podrán disfrutar del sol con estos cuerpazos? Y con ese pedazo de cuerpo en el plaplaya y en todos los sitios. Pues Turismo de Fuerteventura obsequia al ganador con un viaje para dos personas para disfrutar de uno de los mejores destinos turísticos. Gay Friendly, la isla de Fuerteventura, donde en pleno mes de diciembre, amigos, disfrutarán a 28 grados de todas estas cosas que vais a ver a continuación. Señores del jurado, desfile puntuable. ¡Vamos! 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 Bueno, pues ahí lo hemos visto y les vamos a ver a los 16. Comenzamos con nuestros primeros candidatos. Mister Gay Pride Alicante, Dani Carreño. Desde Badajoz viene Mariano Vizcaíno. Desde la ciudad de Condal, desde Barcelona. Edu Ávila. Música. Mister Gay Pride Ceuta se llama Quique Escarceno. Música. 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 Quinto candidato de la noche, Mister Gay Pride Córdoba. Vicente Morgado. Música. Mister Gay Pride Geek Puzcoa está representado por Andoni España. Música. 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 Y desde Murcia viene Roger González Mr. Gay Price vía Raúl Moreno y nos mojemos y pararemos de bailar que ponden sin in the rain the rain, the rain Mr. Gay Price Valencia Emilio José Albert y nos vemos Mr. Gay Pride Vizcaya, Raúl Cuadrado. 16 candidatos, el último de la noche, Mr. Gay Pride Zaragoza, Jesús Martín. 16 candidatos a Mr. Gay Pride España 2014. 2014, Alicante, Badajoz, Barcelona, Ceuta, Córdoba, Guipúzcoa, Granada, Ibiza, Madrid, Málaga, Mallorca, Murcia, Sevilla, Valencia, Vizcaya y Zaragoza. A todos ellos un fuerte aplauso, por favor. Estas, esas fotos, mira, todas las cámaras haciendo esas fotos a nuestros 16 candidatos. ¡Suscríbete al canal! ¡Fantácticos! Estos cuerpos, esta fibra, ¿cómo se nota, eh? Señores del jurado, lo tienen un poco difícil, pero no es por darles envidia, eh. ¿Recordamos dónde se van los candidatos a Mr. Gay Pride España? Lo vemos. Ahí. Ay, 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 ay. Si nos hallamos no nos sale, eh. No sé si diré algo porque si no el año que viene, si no nos han jubilado, no vas a tener nada con qué meterte conmigo, chaval. A ver. Pues mirad la pantalla. El hashtag, ¿cuál es? Para ser, ¿qué? Mr. Gay Pride. Dilo fuerte. Mr. Gay Pride, el hashtag. Y en Twitter, arroba Mr. Gay España. España, sin la ñ. Oño. Me vas a dejar decirlo. Sí, claro, estoy deseando. A ver si este año también tenemos... A ver lo que dices. Tending Tropic. ¡Ole! Que esa fue la frase de María el año pasado. Pero es la buena, hombre. Tending Tropic. Muy bien. No, con R no. Hombre, no me líes a mí con la informática sin las redes sociales. Es que la acabo de ver. Hombre. La acabo de ver a ella. ¿De verdad? Sí. Está estupenda, guapísima. Sigue como una auténtica profesional. Cantante, actriz. Tuvos un gran éxito en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000. Todos los años en España, en Latinoamérica también. Las flechas del amor. Romeo y Julieta, el baúl de los... En fin, tantos y tantos éxitos. Y hoy tenemos el honor de poder presentar y vosotros darle un fuerte aplauso a... ¡Karina! ¡Karina! Coge el micro, cariño. ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, vamos a bailar. ¿Vale que sí? Vámonos, a ver esas palmas arriba. ¡Hey! 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 ¡Vámonos! Al mirar el cielo azul, a Cupido descubrí, disparaba con sus flechas, pero el blanco no le di. Tal vez yo, o tal vez tú, tal vez a ti te alcanzará, pero ya te darás cuenta, pues se clavan de verdad. Aquí estaré ya tan feliz, con sus flechas de amor para ti, quizás también para mí, sí, también para mí. Esas flechas van contigo donde quieras que tú vas, están entre tu pelo y en tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más, esas flechas van contigo donde quieras que tú vas. Y verás que te dirán que no tienes corazón y que nunca te preocupas de pensar en el amor. Es igual, pues al final a todos tiene que tocar y las flechas se reparten, pues Cupido viene y va. Aquí estaré ya tan feliz, con sus flechas de amor para ti, quizás también para mí, sí, también para mí. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas, están entre tu pelo y en tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más, son las flechas que se clavan una vez y otra vez más. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Aquí estaré ya tan feliz, con sus flechas de amor para ti, quizás también para mí, sí, también para mí. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas, están entre tu pelo y en tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más. Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más, esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. La, 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 la... ¡Ey! ¡Muchas gracias! ¡Yujú! ¡Hola! ¡Hola! ¡Al fondo! ¡Hola! ¡Por allí! ¡Hola! Bueno, pues vámonos con Romeo y... ¡Chache Piruli! ¡Vámonos! Estamos corriendo. A ver, fuerte, fuerte. A ver esas palmas, ¿sí? No, todos juntos. No somos ni Romeo ni Julieta Actores de un romance sin final No, no somos ni Romeo ni Julieta Ni estamos en la Italia medieval No, nosotros no tenemos que enfrentarnos Con nadie que se oponga a nuestro amor Pues, pues todo es diferente en nuestros días Y hoy brilla el sol radiante en esplendor A veces yo siento miedo Al ver mi felicidad Será porque yo te quiero De verdad Más pienso que nuestra hija No debe acabar jamás En tanto que nos esperamos En tanto que nos esperamos Siempre igual No, no, no No somos ni Romeo ni Julieta Aquellos que murieron por su amor No, no somos ni Romeo ni Julieta Ay, viviendo prisioneros del temor No, no existe ni una duda en nuestra vida Y es fácil hoy en día ser feliz Tú Tan solo quiere Tan solo quiere en vez de igual manera Hay que estimar por queriéndote yo a ti No, no No, no, no somos ni Romeo ni Julieta Aquellos que murieron por su amor No Otra vez No somos ni Romeo ni Julieta Ay, viviendo prisioneros del temor No Arriba No somos ni Aquellos que murieron por su amor No Vámonos No somos ni Romeo ni Julieta Ay, viviendo prisioneros del temor ¡Eh! Gracias 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 Bueno Pues vámonos a buscar en un baúl Que teníamos Que teníamos todos a medias ¿Vale? Bueno, pues todos a cantar y a bailar Allá que nos vamos Vámonos 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 ¡Eh! 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 ¿Qué poco significan las palabras? ¡Eh! Si cuando sopla el viento se la lleva atrás de él Y quedan solamente los recuerdos ¡Eh! Promesas que volaron y no pueden volver Vive siempre con ilusión Si cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin Después de un día triste nace otro feliz Buscando en el baúl de los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a veces Mirar hacia adelante es vivir sin temor ¡Eh! Los recuerdos son el pasado Cuando queda tanto por andar ¡Eh! 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 Si cada día tiene diferente color Todo llega a su fin Después de un día triste nace otro feliz Buscando en el baúl de los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a veces ¡Uh! Mirar hacia adelante es vivir sin temor ¡Oh no! Repetimos como en la tele ¡Jejeje! ¡Oh no! ¡Eh! 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 ¡Uh! Qué pocas significan las palabras ¡Uh! Si cuando sopla el viento se las lleva atrás él Y queda solamente los recuerdos ¡Uh! Promesas que volaron y no pueden volver Vive siempre con ilusión Si cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin Después de un día triste nace otro feliz Buscando en el baúl de los recuerdos ¡Uh! Cualquier tiempo pasado nos parece mejor ¡Uh! Volver la vista atrás es bueno a veces ¡Uh! Mirar hacia adelante es vivir sin temor Los recuerdos son el pasado Cuando queda tanto por andar Todos juntos ¡Uh! 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 Buscando en el baúl de los recuerdos ¡Uh! Cualquier tiempo pasado nos parece mejor ¡Uh! ¡Uh! Volver la vista atrás es bueno a veces ¡Uh! Mirar hacia adelante es vivir sin temor Mirar hacia adelante es vivir sin temor ¡Vamos que nos vamos! ¡Uh! ¡Uh! Si cada día tiene diferente color ¡Eh! ¡Ah! Después de un día triste nace otro mejor ¡Ah! 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 Bueno deciros que es un placer estar con todos vosotros un año más y que sea por muchos ojalá ¡Ah! ¡Ah! Nos vamos a ir despidiendo ¡Ah! 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 EncounterÁn entre racias y Estuquí ¡Ah! ¡Como la que tenemos aquí organizada! Bueno... Parecida ¡Ah! necesito eso sí ¡brazos arriba! ¡Oh la 여러� 토�raaaaaaa!!! Y palmas sonando y la música también ¡Uh! ¡Ah no! ¡Heh! ¡Heh! Hay que votar ¡Hay que votar! ¡Hay que votar! Aire de fiesta, los chicos y chicas, radiantes de felicidad Aire de fiesta, a tiempo de marcha, para papá Con alegría, con giros del brazo, con aire de gran amistad Todos a coro, cantando con fuerza, para papá Vamos decididos a pasar este día, con gran alegría y con buen humor La gente sonríe cuando ve que pasamos, y que grita amor Viva la vida y arriba el amor Aire de fiesta, los chicos y chicas, radiantes de felicidad Aire de fiesta, a tiempo de marcha, para papá Vamos decididos a pasar este día, con gran alegría y con buen humor La gente sonríe cuando ve que pasamos, y que grita amor Viva la vida y arriba el amor Aire de fiesta, los chicos y chicas, radiantes de felicidad Aire de fiesta, a tiempo de marcha, para papá Vamos, 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 vamos Ay, yo sé que me quieres cazar Pero no me deja atrapar, me gusta hacerme derrogar Te quiero, yo te quiero y quiero Yo te quiero y quiero Ver que luchas por mi amor Arriba Ay, yo sé que me quieres cazar Ay, yo sé que me quieres cazar Te quiero, yo te quiero y quiero Yo te quiero y quiero Ver que luchas por mi amor Gracias Madrid, gracias Callao, besitos muy fuertes, os quiero Nosotros te queremos a ti Karina Qué buena, qué gracias, tú sí que estás buenísima Aires de fiesta, alegría Qué calor, qué calor Claro, después de los brincos que te pegas y cantando en directo todas las canciones Éxitosas, número uno, que han llegado a quitar el puesto a los mismos pibes Bueno, bueno, eso hacía muchos años, pero bueno, sí Pero no lo lleva a hacer nadie, ni a conseguir, Karina Bueno, muchas gracias, sí Gracias por recordarlo, María Bueno, muchas gracias, te doy el micro y ya me piro, vampiro No, te voy a preguntar No queremos que te vayas, Karina Claro, lo primero, no queremos que te vayas Ni que nos dejes los escenarios vacíos Espera, espera, había una sevillana que decía No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós ¡Ay, que me la como! Por cierto, cómo no, cómo no, cómo no va a recibir ella una mención especial, por favor Juan Martín Vol, por favor Juan Martín Vol, director del Fertamen De nuevo en el escenario ese fortísimo abrazo efusivamente entre Juan y Karina Pues Karina, mira, te queremos hacer entrega de esta placa Primero porque te lo mereces, porque eres una grande Y estamos, pero no orgullosos Estamos más que orgullosos de tenerte aquí en este escenario Así que un fuerte aplauso para Karina Que no se va a retirar con su gira Muchísimas gracias Ha sido un placer, buenas noches y hasta mañana o hasta cuando Dios quiera Gracias ¡Karina! ¡Fuerte aplauso a Karina! Muchísimas gracias ¡Guau! Gracias, guapa ¡Qué grande! Esto es ser grande Además, de verdad que sí Todos los miembros del jurado encantados con esta artista Y supongo también encantados Raúl, David, Iván, Juan Carlos Con todos los místeres Nos queda todavía un desfide decisivo Porque van a desfilar ¿Cómo no? En trajes súper elegantes y guapísimos Raúl, ¿cómo lo estás pasando? Mejor en Sálvame Peor, ¿cómo va el tema? Te ríes más o menos ¿Este puesto cómo está? Aquí está más entretenido Aquí no se sufre tanto Y hay unos buenos candidatos Está todo en mucha competencia Así que bastante bien Ya tenemos alguno No me digas quién Alguno u otro, ¿no? Clarísimo Yo ya tengo mis candidatos Muy bien Me estaba escuchando ahí ¿Que lo tienes pensado ya tú también? ¿Más o menos? Más o menos Más o menos está pensado, sí Muy bien En breves momentos iréis a deliberar Pero eso será después De ver este último desfile David, ¿cómo lo llevas, hijo? Estoy entre dos Entre dos Uy, entre la espada y la pared ahí A ver qué hacemos Bueno, pues quizás Salgas de dudas Precisamente con este desfile Eso espero Eso espero Ahora es elegantes, ¿no? Exactamente En un traje Amigos Que no los podéis perder A nuestros míster ¡Uf! ¡Ay! Te tengo sorpresita para ti ¡Qué chula! Sí, me encanta Como siempre Te tengo sorpresita para ti ¿Sí? ¿Por parte de quién? ¿De qué? A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Roger, por favor ¡El mago Roger! ¡Uh! ¡Ulala! Sombrero, agua Bueno, yo no me quería despedir De todos vosotros Haciendo algo muy especial Voy a pedir por favor Voy a pedir por favor Que me vayan poniendo ya la música De fondo Bien Como me tengo voy a despedir Lo quisiera hacer de la mejor manera posible Dejando un buen recuerdo En la mente de todos vosotros Así que espero Que lo que voy a hacer ahora Que es el gran final de mi actuación ¡Ajústé! ¡Ajústé! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Amén. 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 ¡Muchísimas gracias, Roger! ¡Gracias al favor, Roger! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Feliz orgullo! Gracias por habernos acompañado. Ha sido un auténtico placer a pesar de todo lo que nos ha hecho a lo largo y tendido de la noche, por lo menos a una servidora. Bueno, pues después de este confeque... Ay, nos ha hecho soñar por un momento, nos ha hecho soñar por un momentín. Bueno, pues vamos con los candidatos. Exactamente. 16 candidatos que optan con este traje que verán a continuación y ya saben que los miembros del jurado... Podemos bajar un poquito la música. Gracias. 16 candidatos, señores del jurado. Tercera, cuarta, pero tercera salida puntuable. Esta vez van a salir con traje y este va a ser uno de los momentos decisivos. Se la juegan, como dicen en los certámenes. Se la juegan en este último desfile. Espero que los señores del jurado estén bien atentos, porque estos son, de nuevo, los 16 candidatos a Mr. Gay Pride España 2014. El 14. Mr. Gay Pride Alicante. Dani Carreño tiene 26 años. Continuamos con nuestro siguiente candidato. Mr. Gay Pride Badajoz. Mariano Vizcaíno. Tiene 24 años. Y se llama Edu Vila. Nuestro siguiente candidato viene desde Barcelona. Tiene 34 años y se llama Edu Vila. Que por cierto, las pajaritas, todas las pajaritas que llevan nuestros candidatos son de Cádiz. y se llama Edu Vila. Desde Ceuta viene Quique Escarcena y tiene 25 años. 25 años 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 26 años 25 años 25 años Continuamos con Mr. Gay Pride Córdoba, Vicente Morgado. ¡Suscríbete al canal! Sexto candidato de la noche, Mr. Gay Pride Gipúzcoa, Andoni España. Mr. Gay Pride Ganada, Zach Martínez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Daniel Núñez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde Málaga viene Sandro López, recordad, tiene 29 años. ¡Suscríbete al canal! Con 25 años y desde Mallorca está Carlos Sánchez. Y desde Murcia viene Roger González, tiene 29 años. Y recordad, todas las pajaritas que lucen nuestros místers son de Karet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos, Mr. Gay Pride Sevilla, Raúl Moreno, 27 años. ¡Gracias! 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 Seguimos con Mr Gay Pride Vizcaya. Raúl Cuervado, 34 años. ¡Gracias! Y vamos a finalizar este desfile con Mr. Gay Pride Zaragoza, Jesús Martín, 29 años. ¡Gracias! Y estos son los 16 candidatos. ¡Fantásticos todos, 16 candidatos! Aquí los tenéis, Alicante, Badajoz, Barcelona, Ceuta, Córdoba, Quifuscoa, Granada, Ibiza, Madrid, Málaga, Mallorca, Murcia, Sevilla, Valencia, Vizcaya, Zaragoza. Engrajez ¡Arranco! Chicos, muchísimas gracias. Última ojeada, miembros del jurado, para esta decisiva... Para ser Mr. Gay Pride España 2014 nuestros candidatos ya van a relajarse, entre comillas, de desfilar, porque no sé si estarán más relajados ahora o durante los desfiles, con la papeleta también que tienen los miembros del jurado y lo que se les avecina a ellos. ¿Madrid? ¿Te estáis diciendo ahí? No. ¡Badajoz, Murcia, Zaragoza! ¡Zaragoza! ¡Murcia, por ahí, dicen todos! ¡Málaga! A ver, por favor. ¡Madrid! ¡También! ¡Un segundo, un segundo! Un segundo los de aquí. Los del fondo. ¿A quién? ¡Murcia, por ahí! ¡Badajoz, estoy oyendo! ¡Zaragoza, Barcelona! ¡Zaragoza! ¡Murcia! ¡Murcia! ¿Alguno diferente? ¡Sevilla! ¿Alguno diferente a lo que no hemos escuchado un míster diferente? ¡Mala! ¡Badajoz, Zaragoza! ¡Esto parece el bingo! ¿Alguien da más? La chuchuna la vendemos ahora, ¿no? Pues yo creo que es el momento en el que ellos tienen que decidir. Así que, señores del jurado, por favor, abandónenle el escenario, vayan a deliberar. Nuestro presidente, Nacho Montes. Os trato de usted porque me imponéis mucho. Raúl Piñeto, Marta Valverde. Por favor, yo me gustaría pedir un aplauso para estos presentadores y anfitriones de lujo que nos han amenizado como grandes profesionales que son además de guapísimos. Y ese chico de las luces que se presente el año que viene, por favor. Gracias, Marta. Tenéis una decisión muy difícil. Raúl, Marta, Juan Carlos, David, Iván, Katia y Nacho Montes van a decidir. En breves momentos tendremos el fallo de los miembros del jurado para saber quiénes son nuestro Mr. Gay Pride España 2014, concretamente. Y si yo te digo ahora mismo que voy a mil... ¡Ah! No controles, amigo mío, ¿eh? O Bravo Samurai. ¡Uh! ¡No me digas! ¿Todas esas canciones? Y muchas más. Hombre, pues claro que sí. Claro que las fundó, las cantó y lideró una magnífica cantante que tuvo Olé, Olé. Pues sin más dilación, señoras, señores. Ha venido desde Miami para estar con todos vosotros. ¡Vicky Larraz! 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 ¡Sobre la vid! 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 ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Sobre la vid! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Arriba las manos! ¡Todas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uh! ¿Qué os han parecido los chicos? ¿Guapos, no? ¿Son guapos? Un reato tiene que estar deliberando ahora y en lo que deliberan tienen que estar pensando porque la verdad está difícil. ¿Nosotros? Lo que quiero es buscar unos cuantos samuráis. ¿Creéis que habrá samuráis por aquí sueltos? A ver, manos arriba a los que se creen samuráis. ¿Contra? Son muy poquitos. ¿Eso es lo que hay? Una vez más. Un samurái. Dos samuráis. ¡Uh! ¡Más samuráis! ¡Ya, ya! ¡Van creciendo los samuráis! ¡Bravo! ¿Nos hacemos un bravo samurái? ¿La bailamos? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias a todos. Estoy en la disyuntiva, a ver si me podéis ayudar. Hay un tema por excelencia, además es un tema que siempre me lo piden en todos los orgullos. Es un tema al que yo le tengo mucho cariño. Creo que algunos de vosotros a lo mejor lo conocéis. Habla de que no los dejen controlar y cosas de esas. Yo creo que aquí no os controla nadie. ¿Me equivoco? ¿Os apetece? Sí. Cantar conmigo. Él. No. Él. Eso. Eso es. ¿Nos la cantamos juntos? Sí. Yo se la canto si vosotros la cantáis, si no, no. Yo tengo que cantar tres canciones y irme. Pero si la cantamos juntos, la hacemos. ¿Os apetece lo controles? Sí. No he ido. A ver. ¿Os apetece lo controles? Sí. Pues vamos a pedirla. ¿Qué os parece? Pero os tengo que ir, ¿eh? Si no paro. Allá. Todo el mundo a bailar. El que no baila es que lo controlan. Así de sencillo. Es muy fácil la ecuación. A ver, a ver. Ya. A ver, a ver, a ver. Uy. Ahora sí. Calentando el ambiente. Ahora vamos. Ahora vamos. No controles mi forma de vestir, porque es total. Y a todo el mundo esto no controles mi forma de pensar lo que es total. Y a todos les encanta no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis sentidos. No controles mi forma de bailar, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis sentidos. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis sentidos. ¡No! ¡Ahí arriba! ¡Arriba todos! ¡Las manos! No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis sentidos. No controles mi forma de pensar lo que es total. Y a todo el mundo esto no controles mi forma de pensar lo que es total. Y a todos les encanta No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos ¡Bailando! No controles No controles No controles No controles No controles ¡Gracias, Madri! Si os quiere Que paséis una noche maravillosa Y buena suerte a todos los participantes Muchísimas gracias, Vicky Larrand ¡Qué control absoluto del escenario! Y, Dominio, estamos encantados de que estés en España Por cierto, ¿por qué esta visita? Bueno, yo voy y vengo Mucho por aquí Primero porque España es mi país Y el corazón siempre lo tengo aquí Da igual donde esté Y segundo porque tengo gente que quiero mucho aquí Vicky, ¿para cuándo tema nuevo? Bueno, estamos siempre preparando cosas Mi manager y yo Vamos lentos pero seguros Y cada vez que hacemos algo Es algo de lo que sintamos orgullosos O sea, que pronto Pues lo esperamos con ansia Muchísimas gracias, Vicky Un placer tenerte con nosotros ¡Vicky Larrand! Hoy con todos nosotros Nos ha deleitado Con esas canciones Hemos podido recordar Cantarlas y bailarlas Todos delante, detrás Y donde estemos ¿Verdad? No, controla Bueno, yo creo que Controla, controla Ha llegado 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 el momento En el que tenemos que llamar A los miembros del jurado Por favor, señores del jurado Si pueden ir ocupando sus posiciones A ver si ya sabemos En breves momentos Quien es el ganador De Mr. Gay Pride España 2014 Recordemos que los miembros del jurado Son Raúl Prieto Marta Valverde Juan Carlos Alonso David Valdeperas El doctor Iván Malagón Katia Aveiro Y Nacho Montes Como presidente del jurado Efectivamente El fallo ya lo tiene La decisión Pero antes de continuar Nos gustaría Y nosotros agradecer personalmente César Porque Creo que es un honor Poder haber estado Un año más Con todos vosotros Ya llevamos Tres consecutivos Presentando aquí Esta magnífica gala Del orgullo Y se lo debemos Al director del certamen Juan Martín Boll Juan Martín Boll Pues es un honor Para mí Para mí Que vosotros Estéis aquí En este escenario Presentando la gala Así que yo quiero pedir Un fuerte aplauso Para María Bradelo Y César Hendricks Yo le voy a pedir Yo le voy a pedir primero A todos los chicos Que salgáis Para que Ya sepamos luego Quién va a ser el ganador Quiero agradecer A todos vosotros Por estar un año más aquí Por disfrutar del orgullo Va a ser muchísimo mejor Que este año Porque la alcaldesa de Madrid Ana Botella No va a estar de alcaldesa Esperemos que el Ayuntamiento de Madrid Tome conciencia Y ponga un concejal Un lo que sea Pero que se entere De que el orgullo Es la fiesta más importante de Madrid Ya no es una fiesta Ya no es una manifestación Ya son las fiestas de Madrid Son las fiestas que más dinero traen A la ciudad de Madrid Son las fiestas que Nunca pasa nada Son las fiestas más pacíficas Son las fiestas Que todos nos merecemos Porque todos luchamos Todos los días Por poder ser gays Y disfrutar De todos estos días En Madrid Pues nada más Muchísimas gracias Disfrutad mañana De la manifestación Nosotros vamos a ir En la carroza De Mr. Gay Pride España Gracias a XLR Music Que presenta en Madrid El concierto de David Guetta Así que irá en la carroza El DJ Nano Así que va a ser Una fiesta increíble Así que los esperamos todos ahí Para bailar Disfrutar Manifestarnos Y hacer un final de fiesta Que ya no sé más qué decir Estoy emocionado Porque realmente La gente que hay aquí Me encantaría que estuviera aquí Todo el ayuntamiento de Madrid Para que lo vea Entonces estoy cabreado Juan Tú no estás solo A mí me gusta Me gusta Siempre dar Las gracias a la gente Que hacemos equipo Me gustaría que estuviesen aquí Dos personas muy importantes Como son Nano Y como Primero le quiero decir Pedir por favor Que venga aquí conmigo Al escenario Nano Y yo le voy a contar Un secreto Que quizás muchos de vosotros Saben Como Carmen Corraliza Por ejemplo Que está aquí Así que Yo quiero pedirle Un fuerte aplauso A Nano Porque Sin él Mister Gay Pride España No podía ser posible Nano y Juan Somos los que hacemos esto Hace siete años Hace siete años Que queremos A este certamen Que lo cuidamos Y hace siete años Que nos queremos nosotros también Así que Un fuerte aplauso Para él Siete no Nueve Uy perdona Nueve Santi Santi Por favor Santi Quiero pedirle a Santi Por favor que venga Que es parte del equipo El coreógrafo Que también es un placer Estar aquí Agradecer a otros Que están trabajando por ahí Como Isaac Dos Puntos Como a Bueno a Mucho Caral No me acuerdo A todo el equipo De la Plaza de Callao Que pone siempre Todo su empeño En que esta gala Salga lo mejor posible A los técnicos De sonido A los técnicos De luces A los de seguridad Realmente Esto es Una fiesta Lo que vivimos nosotros Aquí atrás Con esta gala Es una fiesta Así que Un aplauso muy grande Para todos vosotros Muchas gracias Cerramos esto Con un brindis Con un brindis Un brindis Como se merecen Todos vosotros Desde la una punta Desde ahí Hasta allí Por la gran vía Lleno de gente Por vosotros Por el día del orgullo Brindemos gracias Al vino de aguja Orgullo Pride Que todos también Habéis podido degustar Y recibamos Con un fuerte aplauso A los 16 candidatos A Mr. Gay Pride España 2014 2014 Que participarán En Mr. Gay Pride España Y el próximo ganador 2014 Que participarán Mr. Gay Europa Y Mr. Gay Mundo Representando España Por vosotros Arriba Abajo Al centro Y para dentro Bueno Bueno Un poquito de seriedad ¿Eh? Chicos Vamos a pedir por favor A nuestro presidente Que nos entregue los sobres Nacho Pero antes A mí me gustaría Antes de que Sí pasa por favor Nacho Vente aquí en el centro Antes de que demos los sobres A ver sonreír César Vamos a Una de las personas Que está con nosotros En el jurado Iván Malagón Vente aquí con nosotros Porque vamos a hablar Del premio Que hemos dicho Durante toda la noche El doctor Iván Malagón De Iván Malagón Clinic Va a entregar al premio A la mejor smile A la mejor A ver como sonreimos Sus dientes Pues mirad Mirad como sonríen ellos Fijaos bien en la pantalla ¡Gracias! 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 ¡Fuerte aplauso! Iván Malagón ¡Iván Malagón! ¡Por favor! ¡Vaya dientes! ¡Qué gozada! ¡Esa sonrisas! ¡Pues vamos a ver! ¿Pueden dar el sonido? Dos segunditos por favor Porque tenemos que saber Antes En qué consiste ese premio Este regalo Este regalo Va a ser un premio Para el chico Que ha lucido Con más desparpajo Con más seguridad Y con más pasión Una sonrisa Podemos tener una sonrisa Más o menos perfecta, pero al final La seguridad que te aporta al tener Una sonrisa agradable y que tú te sientas seguro Con ella, pues hace que te exteriorices Y que te des al mundo como eres Y que tengas el orgullo de tener tu cara Tu sonrisa y ser como eres Muy bien, Iván, por favor Pues lo tengo aquí, vente aquí conmigo Que así lo hacemos a la limón Pero si él me lo tiene que decir él, tú lo sabes Ah, pero no he dicho que me lo iba a decir él Venga, vamos, todos juntos Premio especial MC Smile, Iván Malagón Clinic Para que disfrutará Con la mejor de sus sonrisas Es Mister Málaga ¡Sandro! Mister Málaga ¡Sandro! ¡Sutá! ¡Sutá! I'm already forgive, I'm already forgive, baby But no, no, I, I will survive As long as I know how to live, I know I'll say a lie I've got all my life to live, I've got all my love to give But I will survive, I will survive As long as I know how to live, I'll say a lie I've got all my life to live, I've got all my life to live Ay, pues ahora sí, ahora sí Continuamos, Nacho, por favor, ahora sí que sí, ponga usted en el centro Antes de decir el segundo finalista, tenemos que llamar a Edgar Moreno que es Mr. Gay Pride España 2013 Recibamos a Edward con un fuerte aplauso Edgar, que el año pasado se vio aquí en esta tesitura, ¿te acuerdas? Te acuerdo perfectamente Valoración de este año, Edgar, porque ahora te vas fuera a representar, ¿no? También Ahora en agosto me voy a Mr. Mundo Y de ellos, que están todos muy buenos O sea, que puede ganar cualquiera Edgar se va en agosto a Roma a representar a España en Mr. Gay Mundo Edgar, te quiero agradecer que se termine el reinado de España Pero en el mundo tenemos muchas ilusiones en ti Así que esperemos que traigas a España ese título que hemos ganado tres veces Europa, pero el mundo todavía no lo hemos conseguido Así que esperemos que lo traigas y esperemos que el trabajo que vas a hacer junto a Gay Coaching, que quiero pedir a la responsable de Gay Coaching que se acerque, por favor El trabajo que vas a hacer con él, te prepare y él te lo va a explicar un poquitito más Para estar en diez puntos para estar allí Muy bien, pues estos chicos se han estado preparando durante todo este año, pues físicamente Y ahora en este tiempo lo que vamos a hacer es sacar lo mejor, todo lo mejor de ti para que puedas obtener este objetivo que vas a alcanzar Muy bien, mucha suerte Muchas gracias Pues nada chicos, os dejo para que presentéis ya a los ganadores Muchísimas gracias Así os parece, muchísimas gracias Edgar y mucha M como se suele decir en esta profesión Y ahora sí Nacho Segundo finalista Vamos a ver por favor este sobre del segundo finalista Llamamos a Juan Carlos Alonso por favor y a Marta Valverde Que ahora en la entrega ve la placa y la banda Vamos a ver que ha recaído Así como el obsequio de Donay El segundo finalista de los 16 candidatos, que podría repetir alguno que otro, porque no No, no Por supuesto Después de esa magnífica sonrisa es Mr. Gay Pride ¡Sevilla! ¡Raúl Moreno! ¡Raúl Moreno! ¡Sevilla! ¡Aquí estamos! Raúl Moreno, enhorabuena Segundo finalista Por favor, desfilamos Por favor, desfilamos El segundo finalista Por favor, el sobre del primer finalista Y vamos a llamar a dos miembros más del jurado, César, si te parece bien A... Raúl Prieto Los que siempre están juntos Y David Duarteperas Bueno, pues le hemos cambiado David y Marta Raúl estará haciendo sus necesidades, eh ¡Atención! ¿Lo puedes decir? ¿Puedo decir este? ¿Lacís a la limón? No sé yo, eh Vale, los premios, la placa, por favor Bueno, a ver ¡Mamma mía! ¡Coger esto! ¡Coger esto! ¡Coger esto! ¡Coger esto! ¡La banda! ¡Todo! ¿No querráis que tengamos nosotros todo, no? ¡Venga, vosotros! ¡Venga! ¡El primer finalista! ¡Es... ¡Míster Murcia! ¡Roger González! ¡Enhorabuena! ¡Felicidades, Roger! ¡Bueno! Primero... Primero... Y ahora sí. El momento que esperamos todos de la noche, de este día. Haz tú los honores, hazlo tú, ¿sí? Mr. Gay Pride España 2014. Por favor, Katia. Dos segundos que va a entregar Edgar también. Le impone la banda al Mr. Gay Pride 2014. La banda, los premios, Nano. Estamos. Cuando queráis. Señor Presidente, tres, dos. Mr. Gay Pride Madrid 2014. ¡Zaragoza! ¡Zaragoza! Mr. Gay Pride España 2014. ¡Zaragoza! Edgar Moreno hace la entrega de la banda. Jesús Martín, bailarín y modelo. Con 29 añitos, Mr. Gay Pride España 2014. Ha caído representado en Zaragoza. Jesús Martín. Venimos al primer finalista, segundo finalista, por favor. Y el ganador, por favor, los tres. Jesús, Roger, Raúl. Los tres finalistas. Muchísimas felicidades. Nuestros chicos, enhorabuena. Chicos, la pasarela es vuestra. Todo para vosotros. ¡Gracias! Jesús Martín. Nuestro Mr. Gay Pride España 2014, primer finalista. Acompañado de Raúl Moreno. Roger González y segundo, Raúl Moreno, que representó Sevilla. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Otro paseíllo, Mr. Gay Pride España. Otro paseíllo pa' ti. Jesús Martín. ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! Muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Chicos, venidos por aquí Enhorabuena y como no, gracias A todos los participantes Ese fortísimo aplauso Porque son guapos, tienen porte Representando a cada una De sus ciudades Todos y cada uno de ellos De lujo, todos los candidatos De los mejorcitos que hemos tenido Año tras año aquí Son estos sin lugar a duda Aplauso fuerte para ellos Y que sepáis que la fiesta continúa Porque gracias a XLR Music Que está presentando La gira de David Guetta Está con nosotros ahora mismo Va a pinchar Juanjo Martín Gracias María Gracias a los miembros del jurado Por habernos acompañado Muchísimas gracias chicos Un placer Madrid, os queremos ¡Viva el orgullo! ¡Hasta siempre! ¡Viva el orgullo! 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 No it's so ¡Suscríbete al canal!